Bienvenidos a un nuevo video amigos y amigas, espero se encuentren muy bien Este día les voy a hacer un pequeño video mostrándole una ropita que me regalaron Entonces viene una ropita que es nueva y otra ropita que es usada Pero la ropita está bien buena y está bien bonita Y ya la lavé y se los voy a estar mostrando ahorita Esta es la primera Esta está bien grande Esta es de nueve meses Para el frío de este año Ya en diciembre, en octubre o en noviembre creo que entra el frío Esta otra, esta es Esta bonita, esta sí le va a quedar Es de nueve meses también, pero la veo un poco pequeña Está bien bonita también También viene esta otra Y es como que trae un botoncito aquí para agarrarlo Viene así, está bien bonita también Y son mangas largas, esa está bonita para el frío En esta pijamita Ahorita ya, gracias a Dios ya tiene varias, varias, varias ropitas Y esta ropita pues me la regalaron Y está bien bonita, está bien bonita y está bien buenita la ropa Esta ya la lavé y ya está lista para que venga la bebé Este pantaloncito y este se ve que le va a quedar ya igual de 6 a 12 meses Pero yo lo veo algo pequeño Quizás como ya días no veo a niños recién nacidos Y este otro, esta está bien bonita, trae un corazoncito Y trae una pachita Una pachita aquí Aquí está este otro Y este es floreadito Trae varias florcitas Está bonito hoy para que viene la primavera O cuando ya venga el verano Bueno ya va a estar el verano cuando ya esté la bebé Si se los voy a poner para que los aproveche Este otro, este si está bien bonito Es amarillito, casi amarillito No tiene solo este Pero está bien grande Pero creo que mejor porque rápido se crecen los niños Rápido dejan la ropa de recién nacido Siento que bien rápido la dejan Y es de ponérselas para que la aprovechen Este otro Aquí está este Este es amarillito bien encendido Y es sin mangas Así Para el calor O al verano Hay una chonguita aquí Chonguita Este otro es negro también Color negro Lo único que este trae las manguitas más como Aquí, rebuelito Aquí en las manguitas Y este también me gustó bastante Y miren Está bien bonito Solo le busco una camisita como para ponérsela Así por dentro Y ya Una camisita que le dé Y viene este otro Este es un gorrito Este es un gorrito Trae un vasito Viene Este es un vestidito Este es un vestidito Está bien bonito Y trae una cerecita Y está este otro Este trae unas letras celeste El pantalón Este es el pantalón Y esta es la camisita Esta sí es tan nueva Este ya es de nueve meses también Que ya le va a quedar cuando esté más grandecita Trae también esta Una diadema Un vestidito Miren qué bonito está A mí la ropa de niña Casi la mayoría Me gustan todas Bien bonitas Y está esta otra Celestita Color celeste Este es mangas cortas Trae un unicornio ahí Está floreada Trae bastantes florcitas Trae una mariposita ahí Pero sí está bien bonita Me gusta Y esta Miren qué bonita esta Trae a Mickey Esa está bien bonita Todas me gustan Y está esta otra Que esta trae unos alcoiris Trae unos alcoiris Y está bien bonita Está esta otra Esta sí es camisita Y esta trae un unicornio también Y un alcoiris ahí Una otra Este es el que No sé pero me llamó bastante la atención Este gorrito Sí me gustó bastante Miren Es de gatito Y es negro Pero se siente Al meter la mano aquí Se siente bien suavecito Bien suavecito Y es como tejido Algo así Como tejido Está bien bonito Este otro Pantaloncito de alcoiris Para que ande bien colorida Viene también esta diademita Para ponerle Miren Y bueno Todo eso ha sido La ropita Esa ropita Ya la lavé Y ya solo la voy a guardar Para esperar Cuando ya venga la bebé Pues ya está lista Entonces Esto ha sido todo Por el video de hoy Amigos Espero les haya gustado Y si les gustó Denle like Y los invito A que se suscriban Si no se han suscrito Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!